Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Entrediscos, yo soy José y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido mucho. ¿Qué opino sobre las versiones exclusivas de Walmart y de Target en el mercado estadounidense? Les voy a contar cuál es mi experiencia, les voy a enseñar algunos títulos que tengo de ambas opciones y voy a revisar de qué se trata y por qué existen principalmente. Así que sale la intro y empezamos. Muy bien, no es un secreto para ninguno de nosotros que el vinilo ya volvió, de hecho desde hace un par de años es el formato físico más vendido en la actualidad y es lógico que de forma comercial por intereses económicos todos quieren subirse al mismo barco, entre ellos algunas tiendas de retail, algunas tiendas en donde puedes encontrar de todo y ojo, no solamente para distribución, no solamente para la venta, sino también es un gran negocio invertir sobre todo para multinacionales como son estas dos enormes, como Walmart y como Target, ¿verdad? Es un gran negocio invertir y mandar a prensar versiones exclusivas, ¿no es cierto? Y venderlas por su cuenta, ¿no? O sea, ellos han entendido muy bien cómo funciona el negocio, saben que hay coleccionistas que buscan ediciones raras, ediciones de color, que son muy llamativas y no solamente las ponen a precios muy bajos, económicamente muy llamativos sino que también son accesibles porque entendamos que Walmart y Target es como ir a la bodega de la esquina para un estadounidense, ¿no? Hay en todas partes Entonces, no es tan difícil ¿Qué sucede? Son buenas, son malas Les voy adelantando que hay algunas que son buenas tanto de los... y estoy hablando de los dos, ¿no? De Walmart y de Target Hay algunas que son buenas, hay algunas que no son nada buenas Les voy a enseñar qué tengo de cada uno Usualmente son discos en vinilo de color Se mandan a prensar en diferentes países No siempre son del mismo país, algunas veces prensan en Canadá Otras veces prensan en GZ, en República Checa Depende, depende mucho, ¿no? Este, por ejemplo, voy a enseñarles los de Walmart primero Todos los de Walmart tienen este sticker, ¿no? Con el logo de Walmart, el precio Ven ahí, ¿no? 21 dólares 97 Por un disco de Ozzy Osbourne Nuevo ¿No? Prensado en vinilo de color Que es una belleza, además, lo vamos a ver ahí muy rápidamente Es una ganga, ¿no? Sí, entonces, se hacen versiones limitadas ¿No es cierto? Y son muy, muy, muy vendidas Porque la gente las busca Y luego los precios de reventa Si yo he visto este tipo de discos Gente pagando 70, 80 dólares por discos así Que el precio es 21.97 Mandan a hacer un tiraje y los agotan, ¿no? Ha pasado también con la discografía de Metallica Me parece que Walmart reeditó toda la discografía de Metallica También vinilo de color Lo está haciendo también con Green Day La producción de Walmart, eso sí, oigo a decir Es mucho, mucho más grande que la de Target O por lo menos eso es lo que he visto Creo que son diferentes Porque Walmart apela más a los grupos nostálgicos Al rock, ¿no? También a artistas pop, pero también, ¿no? Al jazz ¿No? El público de Target Y ahora, de hecho, ahora viéndolo también Es un público más como juvenil Target además es una cadena Que tiene precios más, un poquito más elevados Usualmente que Walmart, ¿no? Hay que puntualizar ahí Porque es importante saberlo Pero son discos más para un consumidor más actual ¿No? Tenemos ediciones de... Bueno, más actuales, ¿no? Como de... Exclusivas de, no sé, de... Qué sé yo De Ariana Grande ¿No? Artistas pop principalmente, ¿no? Bien, seguimos con Walmart Rápidamente Este disco de Aretha Franklin Que es un compiladito Que es un compilado de... De esta etapa de... De Atlantic Que es un compilado que trae todo en realidad, ¿no? De esta primera etapa en Atlantic Fíjense el color Amarillo, transparente Ya se los había enseñado en el video de... De los diferentes discos Hermoso Pensaba en Alemania Esto es pensaba en Optimal, por ejemplo O sea, es un disco que guarda todo Además estas son... Y eso es algo muy importante Usualmente se utilizan las mismas piezas de metal Que para otros lanzamientos Por ejemplo Esto de aquí está cortado por Kevin Gray Esto es un disco audiófilo, ¿no? O sea, el corte La masterización es una versión audiófila Y pensaba en Optimal Acá no tiene el precio Pero también O sea, este disco me va a haber costado 18 dólares, ¿no? Y suena increíble, ¿no? Y eso es algo que aplaudo mucho Sobre todo en las versiones de Walmart No he tenido tanta suerte con las de Target Pero ya les iré enseñando Ya les había enseñado en algún otro momento Esta versión de aquí La versión de Kiss 23 dólares Fíjense 23.97 también De Love Gun ¿No es cierto? No les voy a enseñar el disco Porque no tiene ningún sentido Este disco que a mí me lo enseñó mi novia En algún momento Pero honestamente Es uno de los mejores lanzamientos Del último tiempo Quizás del último año Del año pasado, ¿no? Sour de Olivia Rodrigo Es un disco de pop Pero de pop muy rockero Muy, qué sé yo, ¿no? Contestatario Hasta cierto punto En vinilo Color magenta O rosado Este es buscadito Estos son buscaditos Porque son discos Que se agotaron muy rápido Y También, ¿no? El precio es 20 y tantos dólares 23, 24 dólares Pero O sea, yo he visto reventas Que llegan hasta 150 180 dólares Estos discos Es una locura Y el último que tengo de Walmart Rápidamente Es este de aquí El disco de Navidad De Charlie Brown El Vince Guaraldi Trio En esta edición Es una edición especial Cortada también Por Kevin Gray Ojo Porque esto es de Craft Recordings ¿Ok? Acá está el precio 23,97 No, no está el precio aquí Pero está atrás Esto está en vinilo Con glitter Con esta Cosa brillante Con este polvo brillante Escarcha Le decimos acá en Perú Nunca averigüen Cómo se dice en sus países Pero suena mal Ya se los dije En la comparativa De discos de vinilo Pero es una cuestión No por el corte El corte es bueno Pero Está pensado en un vinilo De mala calidad Por eso es brillante Pero es bonita Por 23 dólares Tiene una edición así Súper de lujo Especial y coleccionable Está bueno Entramos a los discos de Target Los discos de Target Tienen usualmente Este sticker de aquí ¿Ok? Blanco Con esta cuestión Que dice Exclusive No dice Target En ninguna parte Como ven Esta cuestión De marketing Es bastante diferente En las dos tiendas ¿No? Este es el disco Back to Black ¿Quién no conoce este disco? ¿No? De Amy Winehouse En color rosado Está bueno el color ¿No? Pero el presaje No es muy bueno Es de los primeros Que se lanza a hacer Target Y no sé dónde lo prensan Pero no lo hacen tan bien ¿No? Pero no No está mal tampoco Pero no es un disco Que yo honestamente Disfrute mucho Cuando consiga una versión mejor Me voy a deshacer Independientemente Que sea rosada Y sea bonita Prince ¿No? Esta edición exclusiva De Target También Acá tenemos el sticker De Purple Rain Por supuesto este disco Esta es la remasterización Y el corte de Bernie Grumman Perdón Corte de Kevin Gray Pero sobre la remasterización De Bernie Grumman O sea Es una cosa media extraña Pero Es fabulosa Suena muy bien Tiene por ahí Algunos defectitos De prensaje Pero no No son tan considerables ¿No? Está buenísimo En vinilo Morado ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Este es un disco de pop También es totalmente exclusivo A veces traen estos stickers rojos ¿Ok? Creo que estos son Los que ponían antes Ahora ponen esos blancos ¿No? Honestamente no estoy seguro Pero es este disco ¿No? De Ariana Grande El disco Thank You Next Si no me equivoco ¿Qué se llama este disco? La verdad que ni me acuerdo Sí Thank You Next Es un discaso este Acepto las críticas por ahí Pero Lo aguanto igual Porque me gusta Es un buen disco Y la edición es hermosa Esta de acá por ejemplo Es un vinilo doble Lógicamente Con la tapa así Hermosa Y los dos discos de vinilo Son transparentes Suenan exquisitos No sé dónde prensaron esto Pero Suena muy muy bien Lo recomiendo Por si alguien la quiere conseguir por ahí Y también O sea Es un disco doble Que vale 30 dólares Es un precio relativamente accesible Para lo que cuestan los discos en la actualidad Y eso es algo que hay a tener en cuenta Como son empresas retail Y como son empresas Y esto hay que tener en cuenta Que no están revendiendo un título de Sony Sino que han pagado los derechos Para mandar a prensar ellos Los costos son más bajos Más bajos ¿No? Y eso es muy interesante Y el último que tengo de Target Es este de aquí El disco clásico ¿No? Un chico Llamado Charlie Brown De la serie El soundtrack de la serie También de Vince Guaraldi Del trío de Vince Guaraldi Esto de aquí Cortado por Kevin Gray Fíjense Disco audiófilo 100% ¿No? El prensaje Bueno, no sé dónde estará Pero esto está prensado En vinilo de color verde Y lo más bonito de este disco No solamente Vamos a ver el color verde ¿No? Ahí está Dice verde jardín No sé si esto sea más esmeralda Para mí ¿No? Pero bueno Está buenísimo el disco Pero además trae esto Que es una réplica exacta De lo que traía el disco original Que son estos Estas cosas para cortar Que son como unas tarjetas Como si fueran de vehículo ¿No? De los personajes de Charlie Brown Ahí está detrás ¿No? También toda la información Las posiciones Una belleza Estamos hablando de un disco De veintitantos dólares ¿No? Que traiga tantos extras No se ve en ningún lado No se ve en ningún país Es muy raro ¿No? Así que Bueno Yo Para hacer ya un cierre Muy rápido Sobre este tema Les recomiendo que lean Hay versiones buenas Hay versiones malas Yo creo que por el precio Son a considerar Hay que considerarlas Porque están buenas Es un buen precio Y además Como ya les dije Son discos exclusivos Han salido algunas versiones También de discos En donde no se han cedido derechos Por ejemplo La discografía de Beatles Por ejemplo La discografía de Zeppelin Por ejemplo Creo en algún momento Haber visto algo de Pink Floyd No estoy seguro Probablemente no Pero sí he visto con seguridad De Zeppelin Y de Beatles En donde sacan Versiones exclusivas Pero como Esas licencias Son tan difíciles De conseguir Y no van a ceder Las licencias Para prensar en discos De otro color O qué sé yo Lo que se hace es Tener el disco Prensado en Optimal De toda la vida El disco común ¿No? Y se le agrega Un inserto Se le agrega Una Qué sé yo Una ficha O un papelito O una réplica De una entrada O un polo O qué sé yo Una prenderropa No sé ¿No? Y entonces ya lo hace exclusivo Esos no valen tanto la pena Porque solamente son más caros Porque ellos no los mandan a prensar Y ya les dije La cadena económica Se hace más cara Cuando uno solamente distribuye Cuando uno solo vende Mejor dicho Y no está fabricando O mandando a fabricar Y además te cobran el polo Te cobran esa cosa extra ¿No? O sea Termina saliendo un poco más caro Así que no vale la pena Y los discos son exactamente iguales A los comunes Salvo que ustedes quieran Ese artículo de colección Que viene dentro del disco Como el polo Como la ficha Como la réplica de entrada Vale la pena Pero si no Es el mismo disco exactamente Que se presta usualmente en Optimal ¿No? En Alemania O en todo caso en GZ Yo les recomiendo considerar Usualmente Sobre todo en Target Yo he conseguido muy buenas ofertas Hay que hacer un trámite Para traerlo a nuestros países Por supuesto Pero hay A veces lanzan campañas Desquiciadas En donde ponen Todos los vinilos A 3x2 Y yo me acuerdo Haber comprado Grupos muy grandes De discos de vinilo En Target Porque ellos además Venden de otra gente Que era lo que les decía ¿No? Venden títulos De todo tipo De grupo UMG De grupo Sony Que no son exclusivos No son títulos exclusivos También venden Y me acuerdo Haber conseguido Discos Stone Poet Discos Acoustic Sounds A 12 dólares A 13 dólares Por esta cuestión Del 3x2 Haber pedido 25 títulos ¿No? Todos nuevos Por 300 dólares ¿No? O sea Es una locura Serían 10 12 dólares Cada disco No sé si en Walmart Pasa lo mismo Creo que no tanto Creo que también La página de Walmart Es un poquito menos amigable Pero bueno Ir a la tienda Para los que están En Estados Unidos O quieren viajar O van a viajar O se van de turismo Yo lo recomiendo Porque consiguen Buenos títulos Hay algunas cosas A considerar Ya saben El pensaje Lean La gran mayoría De veces Usan las mismas Piezas de metal Que las partes comunes Incluso Por ejemplo En el caso De Love Supreme De Coltrane La versión de No estoy seguro Si es Walmart Me parece que es la de Walmart Que viene creo que En vinilo verde En vinilo azul No sé de qué color Son las mismas Piezas de metal Que se usaron Para las versiones Prensadas en QRP De Acoustic Sound Series Que es de las mejores Versiones en 33 revoluciones Por minuto Que tenemos en la actualidad En cuanto a sonido Cortado por Ryan K. Smith En Sterling Claro El pensaje No es el mismo Sin duda No es el mismo Y son además Probablemente piezas de metal De segunda generación Que ya QRP Lanzó Para otra fábrica No creo que se ha imprensado En QRP Pero bueno Quien vaya No podemos saber Y además Estamos comparando Un disco de 20 dólares Versus uno de 35 Hay que hacer un balance Ahí Hay que hacer un balance Que vale la pena Yo me voy por el de QRP De Acoustic Sound Series Pero si alguno de ustedes De repente No es un disco Que les guste tanto Pongo como ejemplo Y quieren tener una copia De A Love Supreme En un vinilo bonito Y con una buena pieza de metal Un buen corte de mastering Pueden averiguar Por estas versiones Tanto de Walmart Como de Target Que hay algunas cosas así Súper extrañas Súper raras Y que al final A nosotros Que coleccionamos discos Hay que poner atención Porque vale la pena Muchas gracias Por haber visto este video Me interesa saber Ustedes Que experiencia tienen Con títulos de Walmart Títulos de Target Cuáles le parecen mejor Les parece que hay Una diferencia real Entre las dos tiendas Yo no considero Que sea eso Pero me interesa saber Qué piensan ustedes Y qué títulos quizás Que yo no he enseñado Porque no tengo Me podrían recomendar De alguna de las dos tiendas Les mando un abrazo enorme Espero que estén muy bien Sigan escuchando música Sigan girando discos Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Gracias